... Ya nos toca vivir un partido de la Copa del Mundo después de tanta espera que estamos en este momento maravilloso Marito, yo te veo con todos los libros y ese bolso que parece bolso de colegio Mario, todo preparado ya imagino Te digo Fernando, que los mundiales son lo más lindo que hay ¿Cómo me recuerda tanto el 78? Porque lo viví y lo disfruté Pero también del 86, que sumó la segunda estrellita de la camiseta argentina Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos Para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas Alrededor de este partido y la dimensión del mismo Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores Que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen hospital ¿Qué te parece este estadio Mario? En Rusia hay de verdad cantidad de escenarios preciosos Te digo una cosa, de todas las vueltas que he dado al mundo De todas las vueltas, ¿eh? ¿Una sola? Todos los estadios me han gustado Polonia vaya si le sobra talento pone a este equipo en el terreno de juego Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico Al igual que su colega Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico Los dos equipos con un parado similar Llegó la hora Mario, arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo Así es Fernando, esperamos ver un gran partido entre estas selecciones Y pensar que hay algunos que en su debut se ponen nerviosos Este, nada Estaba en el área, encontró el hueco La metió abajo y a la derecha ¿Qué pide eso el zapatazo que metió? A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Arranca nuevamente el partido, 1-0 Karolini Piotr Zelensky Fabio Cuentrao Se acerca y crea peligro Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta Piotr Zelensky No cabe duda del talento con el balón de este jugador Pero también se nota que recibe mucho apoyo de sus compañeros en el juego Sí, volvemos a repetir que el rendimiento de este jugador Le va a dar, se estrella en el poste Entra el jugador y quizá tenga una Ahí la tiene Mesut La defensa lo ha tapado Ahí levanta el balón Alejandro Delaria Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Espectacular este estadio lleno, ¿no? Te dije Marito, es una maravilla este escenario Balón Veramil Buscando el costado Pácil recuperación del balón Camil Grosysky Le regalaron la banda y corre contra Antilidad Cavanda Balón Veramil Pierde la posición de la pelota Arcadio Smilic Se acerca, zona de ataque Mario Gómez Pisek Kuba Blasikovsky Arcadio Smilic Piotr Zelinski Tito Lewandowski El turno de Polonia de mover la pelota desde la banda Camil Grosysky Ojito, es una gran bucha ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! El arquero solo la ha visto pasar No había forma que le llegara Esa pelota Se clava justo en el ángulo El partido es ahora para cualquiera No hay ventaja para nadie Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Se van acercando Viene una oportunidad clara Lewandowski Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Estos muchachos Se andan regalones hoy Se le terminó el espacio Se le terminó el rectángulo de juego Pablo Zabaleta Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Epa! Pasea Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada ¡Utzil! ¡Fabio Contrao! Aquí puede haber una oportunidad Corta bien esa pelota. Utzil llega cortando bien y recupera. Ha logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota. Cavanda. Utzil. Por ahora se imponen los de atrás. Ballonveramy. Muy inteligente cambio de frente. Lleva la pelota a zona de peligro. La pelota que queda en la defensa. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Camil Grosyski. Pablo Zabaleta. Y saca la pelota hasta el otro costado. Fabio Cuentrao. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Kuba Blasikovsky. Lewandowski. Arkadiusz Milik. Luka Pisek. Karolini T. Balón interceptado en la mitad del campo. Pisek. Mesututzil. Enquil. Enquil. ¡Qué buena! Llega milagrosamente en suera defensiva. Kuba Blasikovsky Muy bien cortado el juego ahora Y ahora que hace, ya tiene la pelota que no quema Impresor de peligro Arkadiusz Milik Balón que queda en la mitad de la cancha Están atentos que se ve el contraataque Venían armándose bien Empate después de la primera parte Ahora y cuando este Mundial está arrancando Mario parecen los dos on fire Esto recién empiezo Pero un punto Es mejor que nada ¿Cómo viste el debutante en estos primeros 45 minutos Con todo lo que significa Jugar con una nueva camiseta? No ha hecho goles pero ha dado la asistencia Para un compañero que ha hecho el empate Vamos a ver que pasa en el segundo tiempo Ya los jugadores dan inicio al segundo tiempo de este partido mundialista En este primer partido de la fase de grupos Hemos visto unos 45 primeros minutos lindos Ya veremos que pasa en el segundo Lejos, mandan la pelota No ha encontrado otra salida quizá A la presión del rival Vamos a la linda Entre el disparo Ha rechazado el arquero Aleja la pelota de su portería Karolini T Kuba Blasikovsky Se podía venir una ocasión clara después de eso Pero le llegaron bien Mesututzil Cavanda Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Solo el arquero impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron No se pueden equivocar Los arqueros Si no la pagan Ocho el que mete este córner como con la mano Cabezazo de afuera Era muy buena la ocasión para mancar el gol Pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza Se va a realizar un cambio Piotr Zelensky Mijal Pazdan Veo a estos jugadores Su química Y está claro que juntos han logrado formar un verdadero equipo Yo también lo creo así Fernando El técnico ha sabido mover las piezas Y elegir a los mejores Miren Nuevamente el arquero estaba excepcional Con esta parada todavía hay partido Miren 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 Acá puede aprovechar Polonia Su enorme potencial Mueve piezas el técnico A ver si le da resultado Y ahí se viene el tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina Miren Arquerazo por favor Acabó de irlo nomás Va la pelota desde el córner a la olla Se viene un lateral Pablo Zabaleta Cavanda Le queda todavía media hora el compromiso Pablo Zabaleta Aquí se puede venir el centro Ahí va la pelota y pinta bien ¡Éxel! ¡Gol! Hay que tener en cuenta que es su primer partido con esta camiseta Y cómo comienza Hay que decirlo Marito en estado elegante Ha sido un centro espectacular desde la izquierda Y a esa velocidad porque venía rápido para pegarle también es complicadísimo Y ese cabezazo de Lux Es un centro perfecto para un remate inmejorable Así están las cosas señoras y señores 3-2 a 1 Karol Linnetti Mijal Pazdan Transporta la cómics Ha sido una brillante atajada del arquero Valor interceptado Valor interceptado No han completado la jugada Otra buena pelota un compañero Hoy está iluminado King Buscan recuperarla Levantan la presión Todo pelota en la barrida Decide revenir Antes de irnos Todas las líneas Tear Cerrar Todas las líneas Todas las líneas Todas las líneas El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado Ahora que tiene la pelota a ver que puede en ella Se van acercando, viene una oportunidad clara Le va a dar No lo deja pasar, se queda con la pelota Fabio Cuentrao Mesut Otsil Piotr Zelinski Arcadio Zwinick Entre el zona de peligro Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta Otsil Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Michael King Pablo Zabaleta Lleva la pelota a zona de peligro Gómez Gol 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 Qué alegría la de este pelador Primer partido y gol Un gol que llega gracias al líder de este equipo, el capitán Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando Y era el momento justo Qué linda despedida le está dando a este jugador Mario El público le está reconociendo con una ovación Sí, realmente espectacular lo que está haciendo el público para este jugador Que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Robert Lewandowski Se acerca a zona de ataque Buen centro Pablo Zabaleta Vente que Ese buen centro No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, qué es lo importante Pero mirá dónde salió Piernas descansadas para encarar el partido ahora Crijovia Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa Pablo Zabaleta Toto Salvio Entra el jugador y quizá tenga una Tremendo disparo Qué cerca que se ha ido No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron, lo defensa Se apuró Y la tiró afuera Golik Polonia que quiere el arco rival El centro tapado Hay cuatro minutos de tiempo agregado No es mucho Qué buen servicio lo deja de cargar gol Y le va a pegar Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Esto muchachos Andan regalones hoy Aquí puede haber una oportunidad Aleja la pelota de su portería Termina el partido en este preciso instante Es así como termina el partido En victoria Cada resultado es importante Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso Sí, una victoria necesitada de este equipo Un equipo que siempre dijimos que podía dar más Pero últimamente está ganando con lo justo ¡Epa! ¡Esta buena! ¡Venteke! ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Venteke! 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 ¡Méle! ¡Nuevamente el arquero, estado excepcional! Y ahí se vio el tiro de esquina El acalder ¡Méle! ¡Betzel! Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Gómez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!